hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal hoy os quiero hablar de kia y concretamente del kia e soul es que aquí ha decidido sacar una nueva variante de su vehículo eléctrico y bueno pues la denominado kia e soul cargo ya escuchando lo de cargo más o menos nos da una ligera idea de cuál es esta variante efectivamente es la variante comercial de su modelo eléctrico qué diferencias vemos con el normal por decirlo de alguna manera bueno pues la diferencia está que no tienen los asientos traseros dispone de una plataforma meca metálica totalmente plana para bueno pues toda la parte del maletero tenerlo a la misma altura seis argollas para ajustar bien la carga que pueda tener una rejilla que separa la zona de carga con la zona de conducción las dos plazas delanteras que son las únicas que va a mantener y tiene la parte trasera los cristales traseros panelados para que no se vea lo que hay detrás estas son las diferencias con con la soul de calle normal vale hay un todas aquellas personas vale que tengan ya el que ya sol y quieran bueno pues la comercial a esta furgoneta comercial bueno furgoneta no vehículo comercial no llega a ser furgoneta se puede porque hay un kit de conversión sea aproximadamente unos 2000 euros ese kit en el cual tendríamos la rejilla la plataforma bueno pues todos los elementos para para convertirla y al mismo tiempo todas aquellas personas que también se compren está la cargo también en un futuro la podrían pasar a bueno pues a la quitarla todos esos componentes ponerla en los asientos traseros y bueno y sería pues un coche normal vale también existe esa opción en la parte mecánica bueno pues es la más capaz que sería con un motor de 204 caballos la batería la de 64 kilovatios hora recordar refrigerada y autonomía de 452 kilómetros la carga es capaz de cargar hasta 100 kilovatios para decir es una carga bastante bastante bueno como podemos ver bueno es una no furgoneta sino vehículo comercial pues bastante bastante bueno hay que decir también bueno que de momento solamente se va a vender en países bajos es de allí donde va a salir y a un precio de 39 mil 77 euros aunque solamente aparece allí de momento en países bajos más adelante se va a ir extendiendo a más países pero bueno ya sabéis que primero más o menos la van probando en unos primeros países que lógicamente es donde más ellos ven que van a tener mercado luego ya poco a poco lo van extendiendo al resto de países hoy la verdad es que es un buen vehículo a tener en cuenta un buen vehículo comercial y bueno pues que para ciudades y demás ya sabéis que esto se desenvuelve de maravilla además batería la grande 64 pues esto la verdad que lo han pensado bastante bien los de kia y ya sabéis que kia en sistema eléctrico ahora mismo está también muy muy bien bueno mundo qué pensáis vosotros qué opináis vosotros como siempre aquí abajo en la caja de comentarios me ponéis vuestras aportaciones y recordar como siempre que en nuestra mano está el poder hacer de éste un mundo mejor mundo pues mañana nos vemos ad buenos hasta luego